Ábalos señala a Cerda por su traición y le culpa de su defenestración pública por el caso Coldo. Atención que la política no entiende de amistades. El ministro de Transporte José Luis Ábalos señala al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerda, por su traición, según ha sabido Vos Populi. El entorno del político valenciano, en conversaciones con Vos Populi, lamenta que la otra hora número 2 de Ábalos haya decidido cortarle la cabeza este lunes en una ejecutiva del partido en lugar de entablar personalmente con él. El ministro está dolido con Cerda, a quien consideró un amigo del que siempre puedo fiarse, pero el caso Coldo ha hecho saltar todo por los aires. El entorno de Ábalos comenta que el exministro se siente abandonado y sitúa a Cerda como el impulsor de la ejecutiva de este lunes, cuyo principal punto ha sido la exigencia pública de la entrada o la entrega del acta del diputado que de momento el exministro se niega a dar. Y de hecho ya han visto ustedes lo que ha pasado. Pues esto es increíble porque claro, quien le mete al señor Coldo es Santos Cerda. ¿Quién es Santos Cerda? Santos Cerda es el hombre, en estos momentos, el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. El hombre del cual Pedro Sánchez depende. ¿Por qué? Porque es el que está llevando las negociaciones en Waterloo con el prófugo de la justicia, con el señor Pusdemont, y es el que hizo las negociaciones en Navarra con E.H. Bildu. Por lo tanto, es un hombre de máxima confianza de Sánchez y además el padrino de Coldo, que es el que le trae a Madrid, el que se lo presenta a Sánchez, el que se lo presenta a Ábalos y en ningún momento Santos Cerda dejó de tener relación ni con Ábalos ni con Coldo porque eran carne y uña los tres. Sin duda alguna. Por eso mismo, esta mañana en el Congreso de los Diputados a Santos Cerda se le veía sumamente nervioso, sumamente intranquilo. No solamente por el hecho de que ha tenido que firmar la salida del grupo parlamentario y por tanto también la salida del partido de una persona que era su amigo, su amigo de toda la vida, con quien ha tenido una relación muy estrecha. Y efectivamente, el amigo de Coldo era Santos Cerda. Es quien le entrega, es quien le dice, mira, este te va a hacer todo y luego efectivamente Ábalos se hace mucho más amigo de Coldo de lo que presuntamente era Santos Cerda. Pero es que han sido todos uña y carne, o sea, cuando Sánchez empieza a hacer su carrera para conseguir llegar a la cúspide del Partido Socialista, lo hace con dos personas básicamente. Bueno, podríamos decir con tres. Dos que son Ábalos, que es el primero, Santos Cerda, que es el segundo y el tercero Coldo. Porque se tiene que acordar usted, don Jesús, que cuando el tema de los avales, la persona que custodia los avales del señor Sánchez es Coldo. De manera que no es alguien desconocido, Coldo le conocen perfectamente. Esta es una trama tan estrecha y de tantas relaciones que es muy difícil que salga bien. ¿Por qué? Pues porque tienen tantas cuestiones en medio que afectan a unos y a otros que yo creo, yo creo, esto puede pasar como ya pasó en la época final del felipismo y se acuerda mucha gente, que es que ya está todo tan ramificado que si no sale por un lado, sale por otro. Y esto es lo que perfectamente puede pasar. Y por otra parte, bueno, al país ahora mismo le es un desastre, porque al país no funciona nada, porque no hay gobierno ni hay nada, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y por tanto probablemente lo que vendría bien al país es que esto estallara y estallara pronto, porque a lo mejor eso nos llevaba a unas elecciones anticipadas y las cosas pueden cambiar. Porque claro, si el PNV echó el responsable de que llegara Sánchez, fue el PNV. Y por un caso que ellos hacían de corrupción, que luego estaba engordador, que no era como lo decían ellos. Entonces el PNV ahora va a aguantar un caso de corrupción dentro del Partido Socialista, dentro del gobierno que afecta directamente al gobierno, o varios, porque ya no solamente es el caso de las mascarillas aquí en Madrid, sino todas las ramificaciones que se están produciendo extras en Canarias y en Bareares.